Si usted tiene vocación para ayudar y le gusta el trabajo que realiza la Cruz Roja, esta es una importante oportunidad para que se convierta en voluntario de esta benemérita institución. Desde esta semana comienza un nuevo recorrido para que las personas se conviertan en voluntarios. Nuevo ciclo de voluntariado que vamos a empezar para este 2019. El ciclo de voluntariado es un proceso estructurado y ordenado que nos permite abrir un espacio para que todas las personas interesadas se inscriban e inicien el proceso de selección y reclutamiento. Este proceso implica una serie de etapas. La primera etapa es enviar un correo electrónico con el currículum y una nota indicando qué lo motiva para ser voluntario. En esa etapa se haría una preselección y posteriormente entrevistas. Cuando se da esa segunda fase de entrevistas estaríamos procediendo a una serie de talleres presenciales para explicarles qué hacemos, cómo lo hacemos, parte de la ideología de la Cruz Roja y de esta forma que las personas puedan decidir si la Cruz Roja es el lugar donde quieren venir a prestar su ayuda voluntaria. El periodo para que las personas que quieran ser voluntarias será durante este mes. Vamos a empezar esta semana con la recepción de currículums y esas cartas de por qué quiero ser voluntario hasta el primero de mayo. El correo electrónico para que puedan remitirlas es adriana.vargas.cruzroja.or.cr y de esta forma estaríamos haciendo una primera selección. ¿Qué necesita una persona para ser voluntaria de la Cruz Roja Costarricense? Muchas ganas de ayudar al prójimo, deseos de aprender y mucha, mucha, pero mucha disponibilidad para ayudar. Al final de este proceso de capacitación las personas estarían capacitadas en diferentes áreas y podrán escoger entre las diferentes opciones y la gama de actividades que ofrece la Cruz Roja que van desde protección del medio ambiente, capacitación en comunidades y la más conocida que es la atención de emergencias y accidentes en las comunidades. Un elemento importante que destacaron en la administración del Comité Generaleño es la necesidad de conductores. Hay una gran necesidad de conductores para estas personas que tengan interés en especializarse en conducción de ambulancia. Uno de los requisitos es que tengan cinco años de licencia y mayores de edad. Igual para el área de operaciones que son los que nos ayudan atendiendo y tripulando las ambulancias también, eso sí se les pide mayores de 18 años. ¿Y también qué se trata de un voluntariado? No es trabajo porque no se recibe un salario en efectivo como tal, pero sí es una acción muy beneficiosa para la comunidad porque nos genera la oportunidad de ayudar a personas que más lo necesitan en condición de vulnerabilidad. También en emergencias, en desastres y la parte de primeros auxilios y todos los conocimientos que se adquieren acá son útiles en cualquier momento. Para los más jóvenes, la Cruz Roja tiene su División de Juventud, donde pueden ser parte desde los 12 años.